hola amigos como están espero que se encuentre bien el motivo de este vídeo es para darle la gracia a cada uno de ustedes porque son parte de mi familia de si perezao de mi canal pues mi nombre es isidro pérez gonzález de san antonio ocotlán cacahuatepec amentepec de oaxaca y sao es por la abreviación de mi pueblo que es s de san de san antonio o de ocotlán y la otra o de oaxaca por eso se llama sao estamos aquí queriendo le dar las gracias a cada uno de ustedes porque se han suscrito a mi canal y el canal ha crecido en estos días grandemente pues también le quiero recomendarle que se guarden su larga distancia sana distancia tomen las medidas necesarias cuando salgan a ustedes afuera porque esto de la pandemia es muy peligrosa que se contagió en los rápidos fácil a apenas estuve hablando con mi amigo otro oaxaqueño más que se migró pero a cancún méxico leja albañil y acá ya está trabajando mi amigo emilio sánchez que apenas está saliendo también de esa se descontagió y apenas está recuperando dice el que se la vio muy difícil porque los pulmones se le inflamaron no podía respirar y estaba ya dando las últimas incluso dice perdió el sentido perdió por media hora no no sabía lo que estaba pasando se perdió el sentido ya no dice que no sabía ni dónde estaba y después se recuperó pero gracias a dios por está bien y por eso le digo yo a ustedes que reciben las recomendaciones al doctor gatero del gobierno estatal porque esto es depende de cada uno de nosotros no lo que diga y haga el presidente porque él nos puede decir muchas cosas el doctor gatero nos puede decir muchas cosas pero eso si nosotros no hacemos lo que nos corresponde pues no vamos a poder detener esta pandemia es un poco difícil pues escribir en estos tiempos pero vamos a ver cómo está por lo mientras aquí lo va a dejar unos vídeos del carnaval de que no lo había puesto en otros vídeos anteriores carnaval de mi pueblo donde la gente se relaja con la fiesta hoy ya pasaron las fiestas de mi pueblo ahora en junio y julio son las fiestas más grandes claro que es la fiesta de san antonio 13 de junio 13 de junio una fiesta grande de mi pueblo de san antonio el quinto viernes y el la virgen del carno hacen carrera de caballo música y fiesta pero pues en este año pues fue un poco diferente no se admitió gente de afuera pero vamos a ver cómo van a seguir las fiestas para el año que viene porque las fiestas son para que el pueblo se mantenga relajado se mantenga pierde ese estrés porque como campesinos como los ganaderos están todos los días uno trabajando ya con esa fiesta uno se distrae un poco se relaja a fiestas hay música en vivo música de viento también hay tepache hay mascaritas se visten se disfrazan y incluso cuando estaba joven el disfrazé de viejo como dicen ahí y éste para distraerse no es nada este malo sólo es algo sano así el pueblo se mantiene alegre unidos y activos los vídeos cuando me dieron una mojada ahí estaba yo en el corredor de mi casa en el segundo piso pues ni de ahí me salvé yo según estaba seguro porque pues saben que a veces te echan agua limpia pero a veces te echan agua este es con huevo y entonces eso con huevos y cosas así te tiran a veces por eso uno a veces a mí me gusta toda la fiesta pero ya cuando ya de esta esta edad a veces uno ya toma su distancia bueno bueno pero así somos alegres y fiesteros en los pueblos este saludos a cada uno de ustedes que ven mis vídeos en todo lo que es nuestro querido hermoso país mexicano desde el norte hasta el sur a todos los que ven también a un amigo que me escribe de hilo hawaii él también está viendo mis vídeos desde hilo hawaii también venden en canadá también ven mis vídeos son unas hermosas personas que ven el canal de un oaxaqueño como yo bueno saludos cuídense nos vemos en los próximos vídeos solamente era para saludarlos y que guarden sus sanas distancias se protejan se cuiden porque queremos estar juntos esta fiesta del año 2021 que estemos ahí disfrutando cada quien en su pueblo y podamos disfrutar al máximo porque eso es la la vida verdad saber vivirla y tener el control de uno mismo también porque no salirse de control porque si uno toma mucho toma demasiado haces cosas que no deben se sale uno de control pierde nuestro sentido pero la fiesta es buena porque si uno mantiene el control saludos hasta luego sí a a a a Gracias por ver el video.